Música Porque el mal, el culparse, eso también es tema. Claro. Que por mi culpa, que es que yo fui. Sí. Eso no sirve. Entonces, pregunta. ¿Qué te llevas hoy? Que no sea la mala. Ah, no, yo me llevo todos los libros. No, yo me llevo una satisfacción muy grande. En mi vida, en mis pensamientos, me fluyó mucho la terapia. Y todavía falta porque eso, pero ya empezaste. Y tú solita, allá en tu casa, empieza a cambiar tantas cosas como puedas. Y verás cómo... ¿Cómo me voy a mejorar ya? Yo había hecho días y estoy hasta bailando. Claro. Ahora, nunca te acuestes. Eso es para todos. Pensando en algo negativo. ¿Por qué? Que era lo que les iba a explicar antes de... Antes de que se me vayan, me voy a explicar esto. Cuando uno se acuesta pensando... Triste. O cuando se acuesta pensando en caos. Aún en enfermedad. Ah, es que me doy un pie, me doy un pie, me doy un pie. Pues más te adoro. Porque esas son oraciones. Ya si lo vamos a los libros. La oración no es Padre Nuestro, nuestro Señor, nuestro Señor, no. La oración es una unión de palabras con sentido. ¿Cierto? Y esa oración es lo que estamos pidiendo o lo que estamos orando. O declarando. Entonces, es que... Un ejemplo que yo me acueste. No tengo plata. No tengo plata. ¿Qué voy a hacer? No tengo plata. Ya pedí no plata. ¿Cierto? Me duele la espalda. Me duele la espalda. Solamente eso. Me duele la espalda. Estoy pidiendo abundancia de dolor de espalda. Y duro 20 años. 30 años con dolor de espalda. En ese mil... Si pudiéramos llamarlo milisegundo, nanosegundo, ese espacio que es... ¡Pum! Estoy orando pero me dormí. Estoy adelantando. Años. O sea, aquí en la medida de tiempo es un... Menos que un segundo. O sea, que es un espacio que se soba rapidísimo. Menos que un segundo. En ese espacio... Ya... Ya... En este espacio de esta dimensión... Ya manté un pedido. Ahora, hallar el inconsciente... Donde recibieron el pedido... Nos adelantan años. Tome por años. Y eso lo descubrí hace ya un tiempo. Cuando empecé a trabajar la física cuántica. La física cuántica es estudiar lo más pequeño de lo pequeño. Que es el espíritu. El espíritu es súper... Es una cosa que nosotros no vemos por eso. Es algo que... Cuando uno lo ve... Por ejemplo, tú ves lo que viste ahorita. Tú estabas allá en una dimensión diferente a esta. Grande, grande. Un espacial grandísimo. Sí, eso es fenomenal. Entonces, recuerda... Y recordemos... Que si nosotros nos vamos a acostar con... Abundancia de errores. Abundancia de culpa. Abundancia... Eso es abundancia, ¿no? Todos los días pensando eso. Abundancia de no tengo. Abundancia de todos me rechazan. Abundancia de soy feo. Abundancia de... De lo que uno quiera. Automáticamente por años. Si no cambia de pensamiento... Va a tener ya abundancia. Porque allá ya lo pido. O sea, allá le hagan a uno por años. Te da la abundancia. Ahora, ¿cómo se limpia... Esa abundancia era por años. Te da la abundancia. Ahora, desde hoy... Me acuesto... Viendo a la gente feliz. El que no me saludaba, saludándome. Abrazando yo a quien no quería abrazar. Viéndome yo... Con lo que quiero. Etcétera, etcétera. Nada negativo. Y empieza a cambiar la vida. Creo que no me acuerdo. Nada negativo. Nada. Por más que estemos viviendo una crisis... Nada. Y al otro día... Entonces, ¿qué hay abundancia de... Todo eso. Creo que es todo. Es integral. Miren, el universo... Tiene todo. En otras palabras... Dios tiene todo. Dios da todo. ¿Cierto? Entonces... Pidámoslo. Pero como pedimos una casita... No, yo no traigo casita. Pedimos una viejita. Una viejita. Una viejita. Tampoco. Yo quiero esa abundancia. Abundancia. Abundancia, Dios mío. Ustedes ya saben cómo le piden. A veces, hasta pedir la cifra. Las generalidades son en vano. ¿Qué ya pedí? Vivir en Miami. ¿Y ya vivía? No. Pero ya se está... Ya has pedido y ya está. ¿No está dando? Claro. Yo... 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 Y... Y... Y irme a Miami a vivir allá. Y tener la clínica también allá. Y tener... Aquí... Se... De así no hay ahora. Nos vamos para allá. Sí. Es que todo es posible. Claro. Y yo no hay mañana. Pero ya hice el pedido. Ya lo hice. Perdón. Cuando él dice hacer el pedido, es que ya lo pensó. Sí. Ya lo programó. Ya lo programó. Eso. Yo sí hace rato lo he programado. Pero se debe sentir. Si no hay efecto, es porque nosotros dudamos. Y las dudas matan. Claro. O sea, si hay dudas, allá no nos relleno. Allá, Dios el que sea, no nos relleno. No, porque dices... Tenemos que estar súper seguros. Tiene la conciencia. Súper seguros. No, yo sí estoy segura. Ahora, todos tenemos teléfono de esos... ¿Quién no tiene este teléfono? No. Yo no tengo. Ah, hacer el pedido. Ah, esto hay que saberlo. Vamos a hacer el pedido. Y esto hay que saberlo utilizar. Pues sí. Yo grabé un audio hace poco, donde está todo mi pedido. Uno de los secretos para pedir también es que si yo pido salud, pido salud para ellos y para ustedes. Es más efectivo. Si yo pido primero para mí, también pido para la familia, para mis amigos. Es paciente. Se hace más efectivo. Entonces, ¿qué va para nosotros? Sí. Es que es para todos. Ay, qué... Porque somos tan individuales que nos centramos solo en nosotros y nos olvidamos que necesitamos de los demás. No, y los demás también necesitan. Y es más efectiva la... La sensación. Y los regalos que vienen y la felicidad. Entonces, yo aquí grabé 41 minutos. Lo voy a hacer de unas 3 horas. Un audio. Donde pido la parte intelectual, como yo quiero. La parte emocional, como yo quiero. La parte económica. La parte mujer. Yo nunca me he casado. Nunca. Pero, ahora sí quiero tener a alguien. Te quiero la pedir. Pero la pido con estas condiciones. ¿Los pido sobre medidas? Sí, no una que me va a joder la vida y que me vaya a tirar mi vida. Entonces, una vez... Mi hermano. Un hermano es cristiano protestante. Allá hacen una... Hacen una ceremonia cada año. Y escriben en un papel lo que quieren para el siguiente. ¿Qué se cansa? Ella... Él pidió esposa. Allá en algún lado, dejan el papelito. ¿Se le olvidó pedirla como era? No. Él tenía la empresa. Perdió la empresa que era. Porque le echó todas las encuerdas. Por los heridos. Lo tiene encerrado en una casa. Lo trata. Pese. Entonces, él dijo, yo quiero una mujer. Pero como no dijo, ¿cómo? Pues le mandaron a primera. Claro. Y a los cuatro meses se casó. Nunca tenía esposa ni nada. Tu vida esposa se la dio. A los cuatro meses se casó. Y nunca la había conocido. O sea, es efectiva la oración. Claro. Así se acorregó en su religión. Sí. Y él quería. Él sentía la emoción de una vieja para mí. Una vieja que me siento solo. Pero ahí se la dio. Y yo le dije a él. Alguna vez. Yo le separaría. Digo, no. Lo que Dios me mandó. Yo le respeto. Pues se jodió. ¿Verdad? Lo que pasa es que no analizó cómo la pidió. No. Sí. No la pidió como debía ser. Y ahora le está enseñando la compadre. Y la misma teología. Ay, sí. Como le enseñan a uno. Muy equivocadamente que lo que él da es así. Y el amor, el amor, sea Dios o no. El amor no conoce, el maltrato. El amor no conoce. No, claro. Él no manda nada de eso. Son espíritus enfermos. Todos, el maltenio, el ser terco como una mula. El dominar. Eso es enfermedad. Es que no es solamente cuando el cuerpo se expresa. Es una palabra. Eso es enfermedad. Claro. Que yo estoy mal. Que a toda hora me duele la cabeza. Y yo lo repito. Lo repito. Que yo soy mal estudiante. Todo eso es enfermedad. Cuando nosotros nos purificamos en eso. Uy, el cuerpo. Porque todo, en todo el contexto empieza a cambiar. Entonces la nueva medicina descubrió eso. La nueva medicina descubrió que hay que hacer una reingeniería mental, pero más que mental, espiritual. El alma. No importa si va a dar religiones. Pero si uno va a dar religiones y hace daño, no sirve. Lo importante es que el alma uno sí la reconozca y le empiece a hacer. Que se sienta bien. Y el alma, ¿y el alma qué es? El alma es lo que anima. Lo que lo mueve a mí. Entonces, según como yo me mueva, aquí está mi alma. Entonces, para tú estar así, es porque hay cosas que no has superado. O hay cosas que tienes ahí, pero con cerca, ¿no? O no quieres soltar, lo que hablábamos. Pero muchas veces hay cosas que tú no quieres soltar. No solamente al hijo. Otras cosas más. Identificales. Allá, en tu camita. Y vuélvete solo risas. Más de lo que uno puede reír. Más amable. Volverse un niño. Volvamos a un niño. Esos niños sí tienen esa energía que tienen. Porque ellos no conocen la maldad. Pero es que dice la Biblia, dice, volvamos los niños. Porque los niños no conocen la maldad. Los niños no conocen la palabra de... Allá de desearle mal a otros. No conocen el odio. De pronto nos peleamos ahorita y al ratito estamos ahí jugando otra vez. Volvamos con los niños. Y ahí la sanación está sellando. Bueno, todo está muy bueno. ¿Se da un odio de niña? Sí. Bueno, venimos. ¿Tentico? Bueno. Sí. Entonces, ¿nos vamos? ¿Cuánto le debemos de... Ahorita, pero primero el tinto. Ah, es que con el tinto nos da... Sí, son solo ocho millones. ¿No más? Ay, yo le doy diez. Si no hay tinto, pues vamos, lo compramos a fe. Sí, sí, sí. Ay, no, no, no. ¿Cómo le quedé el ojo? No, chico, no. ¿El ojo ha quedado? No, pero sí. No, 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 no. Las cantó mejor. ¿Tú no hay más caballos? En... Algo son. Pero cuando entendí. pero yo también lo sentí bien, para que desde allá eran 160, cada segundo. Claro que yo le doy gracias a ella, a su papá y a Diana, porque por mi manera que me pagaba a su abuelo, y si no, me hacía, no, eso es lo que me ha dicho, mejor, y que mejor se hicieron para no gastar más plata. Y yo, bueno, bueno, si usted le hace, le gastó plata, pero es que allá le ponían, le colocaban a uno el suelo, le colocaban a uno. Y esa energía, pero buenísima, unido, es que ya esa energía es, que va a estar. Ay, ese doctor es tan lindo, Carlos y el maestro, él es chino. Y yo era ahí, ahorita yo me provocaba irme, ¿verdad? El maestro, el maestro, él tiene ya cómo estoy todavía. ¿Pero lo que una vez habló el señor de Madrid? ¿Don Álvaro? ¿Era él? ¿Se lo dijo? ¿Se lo dijo? O sea, la terapia de Juan Guillermo. Juan Guillermo. ¿La terapia de Juan Guillermo sin masaje? ¿Sólo? 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 ¿Y qué dijo el alma? Eso. Lo que pasa es que él hacía la terapia masaje y la terapia mental. Pero se le decía uno a cinco. Pues ya estamos conscientes de lo que estamos hablando. Cuando él le dijo a su maestro, venga, acueste. Síganme. Su maestro le dijo, ¿y me vas a dormir? Sí. Ah, sí. Sí. Ahí entra un miedo. Sí. Ah, claro. Este hombre, ¿quién sabe qué va a hacer? Este santo varón. ¿Sí? ¿Qué me va a hacer? Entonces, ¿qué me va a hacer? Ya es un negativo para el mamero. Sí, claro. Claro. ¿Sí? Pero yo ya sé y yo... Exactamente. Entonces ya uno entra con las pocas. Hay que confiar más en la vida, en la gente. Hay que programarse. No, yo poco tiempo. Sí. Hay que programarse. Se llama una programación positiva. Sí. Sí. Programarse es como decir, mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana me tengo que levantar temprano, bañarme, planchar, arreglarme, irme al trabajo y hacer otras cosas. Entonces, en la salud uno también se programa. Sí. ¿Sí? Como yo estoy bien. Miren. Pues ya estoy bien. Miren. Sí. Sí, miren. Sí. Eso es cierto. No, sí. Yo sé que... Antes es por... Llevo ya como seis meses con esto, ¿no es cierto? No. No. Yo me... Ahorita sí me he parado porque al principio no me he parado. Pero ya es hora de mandarle a las células, las células son inteligentes. O sea, la empresa, ¿cierto? Vea ya al secretario, vea al portero, vea a los de auditoría, etcétera, etcétera. Ellos tienen una información, cada uno tiene una información, y cada uno está especializado en un trabajo, etcétera. Entonces ahora envíale a las células esa información que están trabajando bien, que tú amas tus partes, que tú te acuerdas en el da solo amor, y ellos empiezan a trabajar con más tranquilidad porque ya no están preocupadas de... Ah, es que... Presionados. Sí. Están menos... Están más relajadas trabajando. Libremente. Claro. Sí. Pero se les manda orden. Ustedes están enfermas, ellas... Ay, yo me voy a trabajar porque la verdad es que yo me siento mal. Claro, porque es que ya no están mandando... Ya, claro. Ya la... La... Sí. La negatividad ya está encima. De verdad que sí. No, yo de verdad que no siento fenómeno. Yo casi nunca digo... Ay, pero es que estoy... No, pues ahora sí. Pero cuando te acuestas... Es que es más... El pensamiento. Sí. No, y en ese momento cuando yo le digo que uno se acuesta y... Y ya se comunica con el inconsciente. Sí. ¿Con qué te dormiste? ¿Cuál fue la última orden ahí que estoy enferma? ¿Enferma? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué tal que ella me muera? ¿Qué tal que... Que ahora... ¿Qué ellos qué van a hacer? Eso, automáticamente... Estás pidiendo abundancia de todo eso. Claro. Estoy enferma. Abundancia de todo eso. ¿Dolor? No. Ah, me duele esto, me duele esto, me duele esto. ¿En serio? Ya... Ya... Ya programó. Ya programó. Por años. Por años. Sí. Entonces, yo por lo menos he... He cambiado en todo este proceso... De... Terapia. Claro, claro. Es que quería estar... ¿Quiénes son mis maestros ustedes? Porque yo digo... Uy, yo era así. ¿Cierto? Sí. Y miren las consecuencias. O sea, yo me estoy viendo en ustedes. Entonces, para yo no pisar ese terreno... Pues ya... Me retiro. Sí. Hace pedidos. No escondidos. Y yo ahora en el día... No pienso en nada. Ah, bueno. Los resentimientos hacen de ahí. Ajá. Ay, es que me hicieron esto, me hicieron esto, me robó a mi mejor amigo. No, pues ya... Ya robó. ¿Ya se lo llevó? Despeguese de lo que... Del amigo y despeguese de lo que le robó. ¿Cierto? Y ya eso, ¿qué aprendí con eso? Uno siempre tiene que decir, ¿qué aprendí con eso? Ah, pues escogeré los amigos. Indagaré a ver quién es el que... Que conozco, ¿cierto? ¿Dónde vive? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es qué? Eso nos se ve más inteligente. Claro. Entonces, todo lo que le pase a uno es un aprendizaje. No es... Ni error ni nada. No es así, qué reúgerme un debate. No es posible sobre la situación que se Hubo Gracias por ver el video.